Cristo es la luz Cristo es la luz Si tú no eres salvo Por la sangre del Salvador Si tú no eres salvo Por la sangre del Salvador Yo te invito a que te entregues A Jesús el Salvador Yo te invito a que te entregues A Jesús el Salvador Con ritmo y sabor Verde Ciudad Victoria, Tamaulipas Tu amigo y hermano en Cristo Saúl Escobedo Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Música Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Música Música Allá en el cielo Tengo un hogar Tengo un hogar Tengo un hogar Una corona Para gozar Si tú te duermes Otro vendrá Y tu corona Se llevará Allá en el cielo Tengo un hogar Y una corona para gozar Si tú te duermes, otro vendrá Y tu corona se llevará Se llevará, 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 se llevará